Mexicano prueba ceviche en restaurante de Luisito Comunica. Esto es a lo que deben venir. La comida peruana es maravillosa, la abundancia de ingredientes de excelente calidad, la pasión y el buen gusto que le pone cada peruano. Así lo evidenció un youtuber mexicano, quien quedó impactado al probar el ceviche peruano. La escena fue viral en las redes sociales. Mediante un video compartido por el mismo protagonista, se puede ver cómo acude a Bolichera 21, uno de los restaurantes del popular influencer Luisito Comunica, con el objetivo de probar uno de los platos banderas y conocer su variedad cultural. Lo primero que hizo el joven al llegar al restaurante fue pedir ayuda a uno de los encargados del local para saber qué pedir. Al instante, uno de los meseros le recomienda pedir una bebida tradicional de México y también un pisco sour peruano. Somos un restaurante de comida peruana, pero nuestro chef lo llama comida fusión porque nuestros ingredientes se trabajan desde México, le comenta el mesero. Lo primero en llegar es la tradicional canchita, para luego probar distintos platos que estaban dentro de la mesa. Entre los platillos que se podía observar era una causa cevichada, anticuchos, papa rellena y el famoso ceviche. Al probar este último plato, la reacción del joven fue viral. Todo ha estado genial, pero esto es a lo que deben venir, comentó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!